En el puerto me llena el aire, caricia tu sabor, tu fracasia que se me mete con los coros de la piedra. Dame, dame, dame la vida, dame, dame calor, dame, dame calor, dame un poquito de tu corazón, dame un poco de tu alegría, se me oxida, se me oxida el corazón. Dame, dame la vida, dame, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor, dame calor. ¡Viva! 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 Y espérate, ya que me traiga la marea ¿Cómo? Y espérate, un rosito de tu ser ¡Fuerte! Y espérate, ya que me traiga la marea Que me traiga un besón sabor a mi ¡ije ganada! ¡Dame, dame, dame la vida! Y déjame el fronso ¡Ay, dame, dame, fusta! ¡Ay, dame, fusta! Dame todo de's parexía Yuu, que se nos irá, se nos irá al corazón Y aah, 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 aah Y dame la vida ¡Ah! ¡No me voy a entrar! ¡Ah! ¡No me, no me, no me, no me, no me, no me caerlo. ¡No me caerlo! ¡Ah!